Dicione, tienes que verlo detrás de las rejas de la cárcel. ¿Qué me das? ¿Qué ves? ¿Qué somos? We are family. Somos artistas. Arriba el telón. Almas libres. Independientes. Pero no te engañes. Somos inocentes. Hasta que empezamos a bailar. ¿Crees que sabes todo de mí? Sí. Déjame bailar y ser el libre. Sonríe para mí y no me hagas hablar. Caballo no es bocado. Estiras o estás vivo. Te miro. Con desfaro. ¿Qué? ¿No lo esperabas? Quizá no me conoces. ¿O no te dije yo? Almas libres. No te cuento nada más, mi amor. Ahora te tocan a ti. Baila conmigo. Baila conmigo. ¡Baila conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!